hola hola hoy te quiero hablar acerca del poder que tiene la oración pues nosotros la mayoría bueno los que somos católicos este pues nos acercamos a dios nuestro señor verdad con el propósito de que a veces cuando estamos pasando por un problema o muchas veces no tiene que ser un problema sino que es algo que tú quieres que suceda en tu vida y vas y este y le rezas y se lo pides verdad pero muchas veces este no sucede pueden pasar semanas meses o hasta años quizás y puede ser que tu petición aún no se realice aún no no hayas visto nada verdad y a veces muchas veces este nuestra mente empieza a trabajar de manera automática y empiezas a decir no es que no me escucha es que no me quiere es que no está conmigo y todo eso verdad pero pues hoy te quiero decir algo que realmente muchas veces se nos olvida él siempre está con nosotros nos quiere nos ama somos la mejor creación que él ha podido hacer y por supuesto que nos ama yo no sé tú yo no sé tú en qué creas o lo que creas yo sé que hay demasiadas religiones y la respeto cada quien tiene el derecho de creer lo que quiera pero lo que sí quiero decirte hoy que no importa no importa lo que tú creas no dejes de creer porque siempre nos está escuchando siempre nos está cuidando y muchas veces lo que uno pide no te lo puede dar no porque no te lo merezcas o no porque no seas bueno simplemente a veces no es el momento correcto o simplemente ese tipo de cosas que a veces nosotros pedimos no van a aportar nada a tu vida y esa es lo que tenemos que entender que muchas veces no es el momento hay cosas que tú pides cuando eres adolescente o más joven y muchas veces llegan a pasar años y no ves nada y dices bueno pues es que yo le pedí esto y no me lo ha mandado o estás esperando algo verdad y muchas veces cuando tú ves que no llegas cuando como que muchas veces este perdemos la fe y yo me cuento una vez de ellas verdad porque hace muchos años así lo pensaba yo decía yo no pues es que no me escucha o porque no me manda lo que yo le pido y todo eso pero a través de los años se ha aprendido mucho y he aprendido que muchas veces no estamos pidiendo de buena manera no estamos pidiendo cosas que aporten un bienestar a tu vida o simplemente no estamos para preparados para recibir eso que tanto anhelamos y no es porque seamos malos ni porque no te lo merezcas sino que ahora he entendido que todas las cosas llegan en su momento en el momento adecuado y pues quien más que él sabe cuál es el momento perfecto y exacto para mandarte las cosas que tú le has pedido entonces yo lo que sí te puedo decir es que no dejes de confiar este acércate a él lo más que puedas habla con él no pierdas esa comunicación este tener una comunicación entre tú y este y tu padre eterno celestial es lo más bonito que pueda ver como te acabo de comentar hace unos momentos no tienes que creer este precisamente en lo que yo creo pero lo que sí te quiero decir es que no pierdas la fe no pierde las esperanzas hay que tener este certeza de que un día lo que uno quiere ver logrado este llegará llegará a tu vida si es para bien si es para que te ayude a crecer como persona o si es algo que te va a aportar este beneficios a tu vida llegará llegará pero a muchas veces dejamos de creer porque no lo vemos o porque quisiéramos pedirlo y que mañana ya se nos diera y muchas veces no sucede así puede que pasen años y lo que tú has pedido lo que tú le has querido que pase o has deseado muchas veces no va a llegar este en corto tiempo muchas veces pues uno se queda o muchas veces pensando y te quedas pensando eso eso ya no va a pasar pero hoy te quiero decir que si va a pasar si es para si es para tu beneficio si es algo que aporta a tu vida si va a pasar lo único que tienes que seguir es confiando mucha certeza mucha fe dios es grande dios que nos ama o sea nosotros para para él somos todo somos la creación más hermosa que él pudo hacer entonces él siempre está con nosotros y de verdad que nos cuida tanto que muchas veces nosotros como personas no sabemos pedir lo que es correcto para uno pero él con el amor de padre que nos tiene y que nos da por eso es que muchas veces dicen no por ahí no es y eso es cuando a veces tú no ves realizada las cosas que le has pedido porque te lleva a un mejor lugar a un mejor estado y lo único que quiero decirte es que no dejes de confiar sigue confiando y quizá algún día podrá llegar todo eso que tú has pedido o lo que tú has querido ver en tu vida así es que no dejes de confiar acércate a él no pierdas la conexión con él porque estar conectado con lo que tú más creas es lo más maravilloso que puede haber entonces sigue confiando y acércate mucho a dios vamos a ver